Con Merari Borjas, en este momento, Merari Borjas, vemos movimiento ya en la Universidad Nacional, también ha informado Mónica de San Pedro Sula, normal la situación en este instante, pero ¿qué está ocurriendo acá en la capital del país? Merari Borjas, Luis Cárcamo, muy buenos días una vez más adelante. Así es, licenciado Celaya, nuevamente ubicada en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este momento en la Plaza Cuatro Culturas. Acá los edificios D1 y F1 ya fueron tomados por el movimiento estudiantil. En estos momentos no hay clases exactamente en estos dos edificios. Vamos a tratar de conversar con uno de los portavoces del movimiento estudiantil para que nos amplíe los detalles acerca de esta acción de protesta que están realizando. Muy buenos días, jóvenes. Cuéntenos un poco acerca de estas acciones y por cuánto tiempo las van a estar realizando. Bien, mire, ahorita a las 8 de la mañana vamos a hacer una asamblea donde se va a dar a conocer si liberamos el edificio o si se sigue la toma, dependiendo de lo que se reúna con el decano. Entonces ahí si nos dan el edificio, doblemos todo. Van a consensuar con los estudiantes entonces para ver si continúa esta acción o es suspendida. Sí, todos tienen que estar pendientes a partir de las 8 de la mañana, una asamblea para informar sobre todo. ¿Cuáles son las exigencias de ustedes? La exigencia de nosotros es que nos devuelvan el tercer piso de este edificio porque hay clases de nuestra facultad que nos están mandando al A1, A2, B1, B2 y al F. Usted puede comprender que ahorita estamos en tiempo de lluvia y no podemos estar corriendo de un edificio para otro cuando son clases de nuestra facultad. Así como hay profesores que ya por la edad o por cualquier otro motivo les va a costar moverse de un edificio a otro. Pueden tardar 8 minutos, 10 minutos y es tiempo perdido. Y para tiempo de exámenes... ¿Cuál es la facultad que está siendo afectada? Ingeniería Civil. Ustedes son estudiantes de Ingeniería Civil, entonces si están en acciones de protesta para exigir a las autoridades universitarias que les colaboren con las exigencias o la problemática que ustedes están enfrentando. Sí, exacto, porque las clases, las aulas de nosotros nos han quitado también bibliotecas, centro cómputo y salas de audiovisuales y se las han dado a otra carrera. Muchísimas gracias, joven. Hemos escuchado las declaraciones de los representantes del movimiento estudiantil cuáles son sus exigencias, por qué tienen tomada estos edificios que está evitando que inicien las clases dado que ayer era el comienzo oficial, pero estos edificios también fueron tomados el día de ayer y esto ha evitado que comiencen las clases. Vamos a tratar de conversar con los estudiantes aquí que se ven un poco afectados. Muy buenos días, joven. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué te parecen estas acciones de protesta por parte del movimiento estudiantil? Pues la verdad creo que es la facultad de ingeniería civil, perdón, la carrera de ingeniería civil que está tomando las tomas, pero creo que es una lucha justa, ¿no? Porque el quitarle sus aulas a los estudiantes, creo que es algo del cual no tienen que hacerlo, ¿no? Porque le están quitando el pan del saber a cada uno de los estudiantes. Y es cierto que las tomas afectan a cada uno de nosotros, pero es algo por el cual cada estudiante tiene que ir luchando y ser independiente en ese caso. Muchísimas gracias, joven licenciado Celaya, televidente de Ola, Honduras. Repito, los edificios D1 y F1 están tomados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A las 8 de la mañana nos han informado, habrá asambleas informativas para consensuar con los estudiantes si continúa la acción o los edificios son liberados para que puedan comenzar las clases. Por supuesto, estaremos pendientes de esta información para transmitirla a todos nuestros televidentes. Con este informe, regreso a los estudios. Merali, solo una consulta. La interrupción en estos dos edificios, F1 y D1, ¿implica que hay paralización en toda la universidad o únicamente es en la facultad de ingeniería? Hasta esta hora de la mañana, todas las carreras que reciben clases en el edificio F1 y D1, hablamos de periodismo, psicología y otras, de las ciencias sociales, las clases están suspendidas. El resto de edificios, todo está con total normalidad, licenciado Celaya. Perfecto, muchas gracias, Merali, gracias. Gracias, Merali Borjas, Luis Cárcamo, desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En los edificios, F1 y D1, no hay clases. Esto se los informamos a los estudiantes. Tengan o no razón, porque uno no conoce de fondo, aunque escuchábamos a un estudiante decir que en efecto les están quitando alguna de las aulas, debe de haber una pronta respuesta de las autoridades para evitar que los jóvenes tengan excusas y que no hayan clases. Pero estamos casi seguros que la próxima semana va a ser en apoyo si no se resuelta este problema a los maestros, al sistema de salud y todos estos asuntos, lo cual viene a perjudicarnos definitivamente a todos. Por eso es importante que se resuelvan todos estos casos y que se les dé la celeridad que se necesita para evitar que hayan justificaciones y que no se reciban clases, que no se reciban atenciones en los hospitales públicos y fundamentalmente en el sistema educativo. Hay tres asuntos, reiteramos que son determinantes para que un país pueda salir adelante. Salud, educación, seguridad y que haya, por supuesto, empleo.